Bueno, el viaje a Chapatmalal, como se hace desde hace 30 años todos los veranos, sirve para tratar de que los chicos de distintas disciplinas del club hagan su viaje de fin de temporada como regalo en todo el trajín que tuvo durante todo el año estos distintos chicos. Sirvió para que el chico conozca lo que es el complejo de Chapatmalal. Muchos chicos no conocían el mar, no conocían las playas, no conocían Mar del Plata, Miramar, que fueron los lugares que visitamos y se aprovechó para que los chicos nos terminaran de conocer a los profes porque fueron chicos de distintas disciplinas y que también los profes conociéramos a ese grupo de chicos que en total eran 50, o sea, era un número importante de chicos de distintas edades. Las disciplinas que fueron eran tenis, hockey, básquet, volei, algunos chicos de fútbol, gimnasia y no creo que me olvido en ese momento, pero fueron muchas disciplinas que al ir a estas varias disciplinas se aprovechó no solamente que sea un viaje recreativo, sino que se aprovechó esos cuatro días de una pretemporada física que consistió en trabajos de fuerza, potencia, coordinación y velocidad. Por eso es muy importante y no es fácil hacer este tipo de viaje porque si bien los papás nos brindan o nos dan sus hijos y nos tienen confianza para dejar que hagan este tipo de viajes, sobre todo llevarlos al mar, que el mar no es lo mismo que una laguna o un río chiquito de la sierra. El mar hay que tener cuidado, hay que cuidarlo, si bien hay bañeros en la playa, pero la temática del club, aparte de ser deportivo, tiene estos estamentos sociales que brindan mucho para el chico y la chica que hace deporte. Fueron cinco profes, fue Andrea y Gaby por tenis, David por volei, Luis que es el coordinador y Yoko por básquet, más las dos chicas, Gachi y Marina, que ellos se dedicaron a ayudarnos y a controlar mejor a los chicos, que la verdad se acoplaron muy bien al grupo de los profes, colaboraron, jugaron, tomaron sol, comieron, de todo. Esta es la gente que está cansada de hacer ejercicio, Gaby se corrió como cuatro kilómetros en la playa, la Andres se corrió, se comió todo, digo, y la Gachi... Contá, te agradezco. Contá que ganamos al tejo, y eso no lo contá, y eso no lo contá. Contá que la Gaby perdió al tejo. La Gaby... Hoy perdió, ayer gané. ¿Hoy perdió? No sé, no sé. Hoy perdió. Ante a ayer, pues. Y ayer también. ¿Ayer también? ¿Con el Gordo? En el que los dos días. Gordo, ¿cómo te fue en el tejo? Siempre primero. Sí, sí, la pareja, ganadora del 2013, día 30 de enero. Dos campeonas. No, 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 el día 30 de enero. Dos campeonas, señor. Había dos parejas y dos campeonas. De social fue, obviamente todos los días playa, nos ayudaron los días, fueron días muy lindos, calurosos, se hicieron juegos, el mismo complejo tiene coordinadores deportivos que hacen eventos de bola y playero, fútbol playero, carrera de embolsado, es variado el tema para entretener a los chicos. Y luego se hizo un viaje a Mar del Plata, que se conoció la peatonal, toda la parte céntrica de Mar del Plata, y otro día fuimos a Miramar, a una playa de Miramar que se continuó con la pretemporada, y después fuimos al centro de Miramar, también en la peatonal, para que los chicos conocieran.